¡Familia, familia! Ya estamos aquí para darle levantón a esta cocina de solteros. ¿Y hoy qué día es, muchachos? ¿Lunes? ¡Eso! Quiero que tengan la chuleta. Hoy lunes no vamos a comer chuleta, vamos a hacer unos rollitos de pollo con lo que viene siendo algo bien sabroso. Con el ingrediente principal, que es el bacon. O sea, se... ¡Tocino! ¡Tocino, Archie! Los ingredientes se los doy a la voz. ¡Tilla! Ahí está. Pechugas rellenas de Charly. ¿Cómo hachis? A la Charly, perdón, dicen. Pechugas... Pechugas... A ver, ya. Pechugas deshuesadas, rebanadas de tocino, queso Oaxaca, queso manchego, queso mozzarella, media crema, me pusieron el pie ahí en el prometeré, la lata de chipotle, aceite, sal y pimienta. Y sí, son chuletas... Ah, no son chuletas, muchachos. Son pechugas. Son pechugas a la Charly. ¿O qué onda? ¿You know what I mean, my friend? ¡Ay, Marisa! ¿Quién dijera? Oigan, vamos a comenzar por el principio. Como siempre, tenemos aquí unas pechugas de pollo, aplanaditas bien sabrosas, trate de quitarle toda la grasita. Y lo que vamos a hacer es, aquí en nuestra tabla ponemos una bolsita de plástico. Eso es para que no se los pegue, para llevar, como si fuera para llevar, pero es para comer aquí. Entonces, vamos a poner encima de la bolsa de plástico, unas tiras de tocino. No, las estoy midiendo. Es por acá, por acá, por acá. Por acá, vamos a poner unas... A ver, dejen de estar hablando, por favor, todos al mismo tiempo, muchachos. A ver, Archie, ¿qué querías decir? Que sí está bien. Perfecto. ¿Tú, Esther, Rivas? De dos para llevar, ¿no? Dos para llevar. ¿Tú, Marixa? ¿Qué? Ay, Marixa, ay, Marixa. Vamos a poner aquí nuestro tocino, muchachos. Qué sabroso es el tocino. Ponga mientras a calentar ya su sarténcito bien, porque no le vamos a poner aceite, ¿eh? Ya con lo que suelta aquí el tocino. Entonces, vamos a poner nuestra pechuga. No, el tocino, mi rey. ¿Qué pasó? Ah, chavo, buena onda. Ya lo ponemos así. Lo que vamos a hacer, lo vamos a rellenar. Le vamos a poner este quesito, ¿qué es? Mozzarella. Mozzarella, mi rey. Carajo, está prendido el Archie. No, el Archie ya es un... Ya pasó de ser pinche a ser, este... No, así siempre ha sido, y no lo voy a decir, pero bueno. Qué llevados, qué llevadizos. Casi chef, ¿eh, Archie? Sí, casi. Tenemos que entrevistar a tu abuelita, a ver cómo te está yendo. Vamos a ponerle tantito manchego y tantito queso. ¿Este qué es? Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, muchachos. Después, vamos a enrollarlo a lo unísono. ¿Qué? Ok, este va a ser como si fuera un sushi, pero no es sushi. Ah, chis. Entonces, primero la esquinita así, que quede bien el quesito aquí adentro, muchachos. Y luego ya le empiezan a dar lo que viene siendo a las de acá. ¡Órale, órale! Está muy lleno. Pues ninguna silla te acomoda, hijo, que si está lleno, que si está vacío, que si le pongo de más, que si le pongo menos, que si le falta. Y ahí queda. ¿Ya vieron cómo quedó, muchachos? ¡Oh! Esa experiencia. Experiencia, mi Archie. Lo vamos a pasar a un sartén bien calientito. No le voy a poner aceite porque ya suelta muchísimo el bacon. O sea, se hace... El tocino. El tocino, muchachos. Por este lado, mientras, vamos a hacer nuestra salsa, porque lo vamos a acompañar de una salsita bien sabrosona. Y le vamos a poner un poquito de chipotle. Chipotle. Chipotle, hijo. A ver, el otro día una señora ya me regañó, ¿se acuerdan? Chipotle. Que su hijo dice... ¡No, mamá, es un chipotle! ¿Quién dijo así? Pues el Archie de la cocina de solteros. Y vamos a ponerle un poquito de crema. Se está instruyendo. Esta es la mejor combinación, muchachos. Crema y chipotle. La neta es que bien sapredoso. Un poquito más de... ¡No, no es mayonesa! ¿Qué pasó, Marixa? Vamos a ponerle un poquito de esto a la poseña. ¿Qué huele, mi rey? ¿Qué pasó? Nariz bola, tú. Oye, huele sabroso. ¡Achis! ¿Cómo quedó? ¡Achis! Pues vean cómo va quedando. Huele este foro de mi bonito. Vamos a ir. ¿Qué tanto, capocha? Es una delicia. A ver, mi sangre, ponte a trabajar. Ya nos vamos. Dale, vuelta. ¿Va? 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 Más, 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 más. Ya se apagó. Ya se apagó. Oigan, bueno, se esperan un ratito a que se haga su rollito. Sí, claro, no lo vayan a agarrar crudo. No, crudo no, porque el bacon es... Y entonces, después, el bacon o el tocino. Y lo parten, muchachos, su salsita alrededor y queda... ¡Oh, no! Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Vamos!